Esto es El Transportador. ¿Qué hiciste, paisano, paisano? Muy buenas noches, bienvenidos a El Transportador Rechivago. Hoy tenemos muchas noticias, más que nada en el estado de Tabasco, que ha sido un caos esto de las lluvias. Las lluvias no han parado, llevan casi ya 24 horas lloviendo y no hay manera de que pare el agua. Calles inundadas, colonias inundadas, gente sacando sus cosas, grandes pérdidas. La verdad que qué lamentable esto que estamos viviendo aquí en Tabasco, en Villahermosa y en algunos municipios del estado. Pero bueno, voy a pasar una imagen de un señor allá en Chiapas donde manda a decir que se viene toda el agua con todo a Tabasco. Les voy a pasar las imágenes. Miren, toda esta agua que están viendo va para Tabasco. La magnitud de cómo va bajando el agua. Aquí en esta parte de Tapilula se unifican dos ríos. Vamos a pasar del otro lado para que vean, todo esto va para Tabasco. Todo, 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 todo. Vean la magnitud del agua. Ahorita voy a caminar unos... Miren nada más esa cantidad de agua que viene el señor. Eso que ya abrieron la presa. Fíjense nada más, la presa, ya ahorita le abrieron la turbinación a 1500 metros cúbicos. Fíjense que es el frente número 4. Viene todavía el frente número 5, imagínense. Viene con más agua. Así que hay que estar alertas, hay que estar truchas. Porque sí se va a poner esto tenso y se va a poner feo. No quiero alarmar, pero como yo lo estoy viendo, vivo acá y conozco las inundaciones. Entonces, vivo cerca de un río, entonces sí es. Lo veo, veo muy crecidos los ríos. Entonces, hay que ponerse trucha, amigos. Algo que la verdad me... Bueno, ahora sí que viene una... Les voy a dar una lista de las afectaciones de varias rancherías y varios poblados. Entre ellos, porque es una pequeña lista. Fíjense nada más. Está Buenavista, Anacleto Caraval, El Espino, Acachapan y Colmena, Medellín y Pihua, La Manga, Plátano y Cacao, La Isla, Tumoapa, El Huásimo, El Tigre, Saloya, Estacumitán, Río Viejo y Majahual. ¿Cómo ven esto? Es una pequeña lista de muchos poblados que están en el lago ahorita y están prácticamente, ahora sí que indefensos. Por ahí vi unas imágenes de que ya hay gente que están albergando, ya se están yendo a los albergues y ya abandonaron sus hogares. Qué penoso y qué feo, no, esto que tienes que abandonar tu hogar por lo que hace la naturaleza. Pero bueno, les voy a pasar imágenes de un ángulo de la presa Peñita donde está desfogando prácticamente muchísima agua. Miren este otro ángulo, donde ya viene desembocando el agua y toda la fuerza, miren qué barbaridad, qué barbaridad con esto. Y bueno, como todo, no falta el idiota, el pentín, el pendejo, dirían, porque es un secretario de aquí del gobierno, Secretario de Desarrollo de Tabasco, el SEDAFOP, Jorge Suárez Vela, dice que el ganado sabe nadar, que no se preocupen los ganaderos, fíjense nada más eso que dice este tipo. ¿Y qué pensaba diciendo estas declaraciones en la mañana? ¿Ya no vamos a meter a él a que se meta ahí al río a nadar? A ver si no se ahoga por el cuello, señor. Y la verdad que qué poca madre, porque, ¿cómo va a decir eso? Que los animales saben nadar y que no se van a ahogar. Sabemos que, bueno, el río trae una potencia terrible. Les voy a pasar imágenes donde el ganado se los lleva al río. Ahí les va. ¡Gracias! ¡Gracias! Pobres, pobres animales. La verdad que se agarró y se los llevó al río. ¡Qué gacho! Pero, ¿quieren ver quién es este señor? ¿El de SEDAFOP? Les voy a poner una imagen de él. Ahí les va la imagen. Es este señor, Jorge Suárez Vela. Imagínense nada más. Se ve que es un hombre ya grande, preparado. Y, bueno, aquí está lo que dice. Ahora sí que lo que dice no tiene un poco de madre. Pero, bueno, cada cabeza es su mundo. Cada loco a su cabeza. Pero, bueno. Y, fíjense, uno oye en una estación de radio una señora ahí, me entotea madre, dice cuánta cosa. Y quiero que lo escuchen y que lo vean. Con esos pantalones que usted tiene. Debe de andar haciendo estupidez, hijo de su puta madre. Porque la verdad que hay gente que sí realmente lo necesitamos. Como aquí, de esta puta madre que nos vamos a largo. O sea, ¿qué puta madre tiene que andar regalando bicicleta? Son puras pendejadas que se pongan a trabajar, que se pongan a hacer algo bueno. Bueno, yo no sé en qué momento, obrador, en qué cabeza le cabía también al otro idiota que puso a su hijo de su puta madre como presidente. Ay, qué bárbaro, de verdad. De verdad. Ese hombre desde ahorita viene robando. O sea, yo no sé en qué momento, te lo juro, por Dios. Ay, no. Súper encabronada la señora, ¿eh? Qué bárbaro, qué carácter. Y, bueno, nos vamos con un tema nacional ya. Y es el presidente de la República. Ah, bueno, no. Vámonos con los memes del día. Miren nada más el río, el río Sumacinte, el río Grijalva. Los niños, sus clases, ahora sí que parecen ser las clases de... Y miren al Chelito Granier ahí como Aquaman, el salvador. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ahí? Los memes de hoy. Pero, bueno, vámonos con el presidente. El presidente se subió a un avión hoy y la gente le aplaudió. La gente... Eh, bien, presidente. Se querían tomar la foto con él. Se querían, este, grabarlo. Y ahí al fondo salió un chavo y le dice... No cumpliste. No cumpliste. Y el señor, ¿qué cabrón? Le dice. Pero vamos a ver el video. ¡Presidente! 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 Gracias por ver el video. ¿Prometiste y no cumpliste? ¿Y no cumplió, cabrón? No. ¿Cómo ven? Lo callaron al chavo. Le iban a madrear ahí al chavo, ¿no? Para andar pudiendo al presidente. Pero bueno, uno de los archianemigos del presidente, ya sabemos quién es, nuestro amigo Vicente Fox. Y estos son los seis encargados de que se vayan a enjuiciar a los presidentes. ¿Cómo ven esto? Y lanzó sus twitters, Vicente Fox, muy penoso, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Nos están llevando al valle de despertemos, mexicanos. Y bueno, ahí sale con su cara de enojado, Vicente Fox, que estaba ya un poco demacrado. Y aquí viene la foto de los seis que votaron para enjuiciar a los expresidentes de la República. Y bueno, este Twitter dice, qué vergüenza la corte, mejor dicho, presidente saliviarios. Y cinco lacayos. Qué triste para México. Ahora quién podrá salvarnos, tú y yo. No hay más, dice. Ahora sí que se las pusieron duras los expresidentes. Va a estar fuerte esto, la verdad. No sabemos en qué va a parar, qué le va a pasar al presidente, porque se está metiendo en camisa de once varas, en patas de caballos. Y esto se viene muy fuerte porque los expresidentes son muy poderosos. Entonces, a ver qué pasa con el presidente. Tiene que tener mucho cuidado, porque sí puede pasar algo ahí. No soy profeta, pero, ni adivino, pero sí lo veo muy complicado, muy, muy fuerte este asunto. Súper fuerte. Y bueno, hoy en la mañana, Gatell, ahora sí que se aplicó la vacuna de la influenza. Vienen, dio el ejemplo, se quitó la camisa, por cierto, ahí está. Se quita la camisa, y dice, aplícamela, yo me la pongo, voy a poner el ejemplo, y pum, se le aplicaron la de la influenza. ¿Cómo ven Agatell? El hombre, uno de los hombres más conocidos de México. Diario sale en las mañaneras, Diario está dando informes de COVID. Entonces, es un hombre que la verdad, todo México lo conoce. Es un hombre que si se lanza a la política, puede llegar lejos. Pero bueno, y nos vamos con otro, una buena noticia. Fíjense que, en Venezuela, en Venezuela, efectivamente, recibe el primer lote de vacunas rusas contra el COVID-19. El gobierno bolivariano ha recibido hoy el primer envío a América Latina de la vacuna publicitada por Putin, incorporándose así a la tercera fase de ensayos clínicos de Sputnik V. entonces, prácticamente, ya los venezolanos van a tener esta vacuna. que bien por nuestros hermanos los venezolanos, la verdad que se lo merecen porque se los ha llevado el carajo a los pobres con este presidente que tienen. y la verdad se merecen salir ya un poquito adelante porque se les ha complicado todo, todo. Más que nada, la comida, hay temas de gasolina también, de militarismo, entonces, qué bien para los, para lo ahora sí que los, los vecinos venezolanos, nuestros hermanos venezolanos, que bueno, aquí hay un montón de venezolanos, la verdad. Un saludo ahí a Lennar, venezolano, amigo de acá. Pero bueno, ahora, ya sabían que a Trump le, a Trump le dio COVID, miren aquí a Trump, aquí está Trump, será hospitalizado por el COVID-19, le recetan cóctel experimental, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, será enviado al hospital militar Water Red durante próximos días para ser tratado tras dar positivo en una prueba reactiva del nuevo COVID-19. Bueno, ahora sí que, qué dijo nuestro amigo, nuestro amigo Trump, pues le voy a decirle, eso lo dijo en inglés, yo se lo voy a traducir en español. Ahí les va. Dice, ¿dónde está? Perdón. Salí positivo de COVID, pero no se preocupen, voy a seguir jodiendo a Andrés Manuel para que nos haga el muro y nos dejemos pasar a más inmigrantes. Yo ganaré las elecciones y tendrán cuatro años más soportándome. cómo ven a este chelito chelo mirlo, le podemos decir, al chelito mirlo de Trump. Le dio el COVID, no que muy chingón el cabrón, mira, ya le dio COVID. Y bueno, señores, esto fue el transportador Noctivago, espero les haya gustado, que pase bonita noche, Dios me los bendiga, nos vemos el lunes y Dios quiera. Qué casualidad, por ahí viene mi ex, tranquila, que es un poco chujo, pero yo controlo. ¿Cómo andas? Muy bien. Qué gusto. Mira, te presento a Penelo, pero ella es mi novia, es ingeniera nuclear, ingeniera civil, tiene un máster en neurocirugía y además de eso tiene bienes y raíces, dinero invertido como unos 30 millones y habla hasta el idioma. ¿Viste? Qué bien me va, ¿eh? Te presento a mi novia más de esta razón. Él la tiene más grande que tú. Tanto estudio para terminar con un pichicorto. ¿Qué tú dijiste, mami? Nada, mi amor. ¡Ja, ja, ja!